Buenas noches amigos compañeros del Blackbeard, aquí les esperamos en su transmisión del día de hoy. Episodio número 5, el día de ayer tuvimos algunos detalles en cuanto a que nos encontramos con los monstruos, el veneno que nos afectaba, una especie de monstruo humano pulpo que nos aplicaba frenesí, el cual nos quitaba un daño exagerado, como podemos ver estamos en una especie de sueño o pesadilla si así lo quieren llamar, estamos revisando las zonas, que haremos el día de hoy. Primero que nada terminar de revisar las zonas y luego volver y entrar a este pequeño lugar para observar si hay algún jefe o nos encontramos algo más. Regresemos primero que nada, recojamos todo lo que podamos de aquí, para ver qué continúa, o qué procede. Así que por aquí se puede subir, veamos. Me parece que haber recordado que había un alma por aquí. Debe estar del otro lado, por allá hay un camino, vamos a ver. Mucho cuidado siempre que no nos encontremos algún enemigo que nos pueda calentar la cabeza un poco. Ok, volvimos hasta el inicio. Me parece que es un poco complicado por ahí, vamos por acá. Me parece muy bien que haya bastantes. Me parece que se va a bajar mi perinca. Mucho cuidado con el monstruo. Parece que quiere pelear. Ok. Oh, era tu pequeño. Pequeño muscrito. Pulpo. Ok. Ok. Ese es veneno mortal. Es un minuto que nos quita mal. Mató. Bien. Qué bueno que lo matamos. Uff, pues estuvo cerca. Vayamos por aquí. Hay que recoger esta parte de arriba, a ver cómo la logramos recoger. Hay que tener cuidado de que no nos maten. Los amigos culpos cada vez se ponen un poquito más difíciles. Ok, nos sube. Ahí está. Ya logramos subir. Vamos a recoger esto que está aquí arriba. Sangre fría genética, más experiencia. Recordemos que las experiencias son al más. Ah, mira, por aquí se podía subir. Y dimos el vuelto. No importa. Bueno. Vayamos. Ya tenemos 70.000. Podemos subir un poco más de nivel. Vamos, este, casi 70.000 al más. Vamos a gastárnosla. Porque si no lo hacemos podemos morir y eso podría ser contraproducente para nosotros. Ok, por aquí parece que se puede bajar. Veamos si encontramos algo. Algo interesante. Nada, no. Ok. Vamos a subir de nivel con esas 70.000 almas o 70.000 de experiencia. Subamos por el ascensor que ya encontramos de primero. Vamos, vamos. Ok, subamos. Vamos a ganar un poquito más de experiencia. Ok. Si ven que no tengo mucho de qué hablar es porque no estoy acostumbrado a streamer. Pero pueden dejarme sus comentarios y obviamente yo los tomaré lo suficientemente en cuenta para mejorar mi calidad de lo que estoy haciendo. Espero que les esté gustando. La verdad estoy haciendo un gran esfuerzo. Invierto bastante tiempo de mi vida personal para ustedes. Recordemos que esto lo hago no por... Más que nada lo hago por ánimo de diversión. Porque es lo que cuenta y que ustedes puedan verme aquí y apreciar el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo. Ok, vamos a subir de experiencia. Ok. Tomamos aquí un poquito 25. A la energía para que podamos pegar más. Y gastémosla para poder subir de experiencia. Ok. Bueno. Tenemos de todo lo demás. Ya subimos de experiencia. Ahora sí podemos volver a soñar la pesadilla y revisar todo lo que nos haya hecho falta. Vamos. Adelante. Continuamos. Frontera de la pesadilla. Perfecto. Volvamos. Un escudo de madera. Un escudo de madera utilizado por las masas que se han alzado para asomarse a la cacería. Ok. Ese escudo es bueno hasta cierto punto, pero el problema es que nos quita mucha resistencia. Entonces podemos recibir un golpe, pero a la vez nos van a quitar la resistencia. Y sabemos que en este juego la resistencia es muy importante. Hay tu pequeña pesadilla. Bien. Ahí hay una especie de alma. No la recogimos. No se olvidó. Ah, ok. Es por el otro lado. Ya entendí, ya entendí. Vamos por el otro lado. Por acá. Sí, sí, por aquí. Ah, no tenía gran cosa, pero bueno. Algo es algo. Peor es que no nos den nada. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí no hay por dónde ir. Ok, volvamos. No revisemos la zona. Recordemos que eso es lo que queremos hacer. Revisar toda, 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 toda la zona. Para que no perdamos ningún ítem. Recordemos que hay armaduras y cosas escondidas que nos pueden servir. Ok, aquí hay un pequeño enemigo. Lo matamos. Vayamos a darle a este otro. Hacemosle un poquito de amor. Ok, hace rato nos hicieron nuestro pequeño milagro. Qué cabrones, la verdad. Nos mataron por nada, pero bueno. Cochina araña. Debe ser el jefe. Lo más probable es que ese que nos aventó, ese sea el jefe de la partida. Ah, sí, ese ruido, recordemos. Es el viejo amigo que está aquí, un amiguito. Se quiere jugar con los otros que hay ahí. Ah, claro, la perro. Falta bastante, eh. Cierto. Ahora tú, pedazo de perro, lobo, no sé qué carajo que hace. Amigo de los niños. Ok, vamos rápido. Vamos a revisar el cerco. Vamos a revisar el cerco. No sé si aquí hay un clara. Ok, y eso nos ha ido bien. Y menos. Puedo empezar rojo porque ese sí nos cae. Vamos a revisar el cerco. No sé si acá hay un clara. Ok, eso nos ha ido bien. Sí, menos con esa roja porque ese sí nos cae. que nos dejaron caer ok y te tengo mucho cuidado con lo que tengo ponemos el antiveneno creo que aquí no sirve esa del clomo me parece que esa del clomo sirve para esta zona no se porque tengo la la idea de que para eso sirve osea me suena me suena que para eso me suena que para eso me suena que para eso el antiveneno y eso nos puede afectar ok este donde esta la no 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 el tema ok el antiveneno el antiveneno el antiveneno ok que pesado que pesado mira que matarme de esa manera ay dios creo que me adelanté demasiado es que es un problema el veneno distrae demasiado pero bueno pero bueno nos acercamos demasiado y eso es lo que pasa cuando muerdes el anzuelo demasiado fácil veamos que podemos hacer para recuperarlo eh nuestro tiempo vamos a continuar vamos a continuar vamos nuevamente vamos a dejar a este tipo aquí bien muerto para que no nos moleste vamos 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 por el que esta aquí abajo ok bueno por eso digo que vayamos directamente a a donde estan nuestras almas ya que no ya que no no pasa nada ya que no vamos que no 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 Ok, hay que tener cuidado con esto. Aquí vemos que estamos en el espacio del veneno. ¡Ay, ay, ay! Esto puede... Esto duele bastante. Ok, ya tengo 10. Es hora de jugar. 2. Ok, vamos. Bueno, pues ya casi llegamos donde morimos. Un minuto cuidado. Recordemos que aquí hay una especie de pulpo o algo así. Ok. Esto... No fue nada agradable. Ok. La matamos para morir. Qué horror. Ve cuánto le hace falta. Ah, bueno. Ya no voy a ir a trabajar. Le voy a pedir económico. Ni que ocho cuartos. Ahí te voy a levantar temprano. ¿Cómo? Es que te digo que te voy a levantar temprano. No, pues por lo menos te van a pagar algo. Ahora tú, cabra. Cabra. Cabra, chocolate. No sé qué carajo es. Ok. Está bastante complicado esa parte. Vamos a ver. Quiero probar. Quiero probar este ítem. Este que dice para los pies. Supongo que me lo están dando. Es por algo. Vamos a utilizarlo. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Se llama... Elixir de plomo. Una píldora. ¿Para qué serviría? Una píldora. Dice más alto que los enemigos caídos. No, no, no. Ok. Dice más alto que los enemigos caídos. No, no. Dice... Desarrolla la carne de los enemigos. No, 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 no. No, 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 no. Simplemente a fuerza y euforia. Ok. Vamos a ponerlo en la píldora. Vamos a probarla. Bajemos. Y nos quita bastante. Vamos a ponerlo en la resistencia o algo así. Recordemos que hay que tener cuidado porque no tenemos... No tenemos ya resistencia al veneno en nuestro alma. Primero que nada recojamos nuestra calma. Es lo que nos importa. Segundo. Hay que curarse. Tercero. Hay que correr de estos biografiados. Que si no... Nos mata. Ok. Algo del mensajero. Vamos a curarnos. Un tipo es un... Asqueroso. Nos está quita y quita. Ok. Ok. Morimos nada más a merced de él. Que horror. Estamos muriendo mucho. Eso no me gusta, no me agrada. Vamos a recuperar nuestras almas. Y nos vamos a ir de ahí lo más rápido posible. Sí, porque... Está muy complicado que nos quedemos ahí. Puesto que... Nos puede seguir matando y eso no es nada divertido. Y perdemos nuestras almas. Vayamos nuevamente rápido a lo que tenemos que ir. Y con eso... Podremos avanzar ahora sí a grabar... Lo que es el... El jefe. Que es lo que supongo que ustedes están esperando. Y la verdad es que quiero conocerlo también. Me comen las ansias un poco. Vamos a apurarnos. Ok. Segundo muerto. Vamos por el tercero. Este aguanta un poquito más. No deja nada. Bueno. Esto es para el papel de relámpago. Ok. No sé si el rayo le afecte. Pero vamos a intentarlo. Nunca está de más. Ahora intentaremos con la píldora. A ver qué pasa. Bueno, vamos. Corremos primero siempre nuestras almas antes que nada. Siempre, siempre primero nuestras almas. Vamos. Recuperamos un poquito de fuerza. Vamos a tratar de protegerla. Ok. La matamos bien. Me parece muy bien. Nos preparamos nuestras almas. Ahora sí. Tranquilamente nos curamos. Esperamos que se nos pase el veneno. Nos echamos una píldora. A ver si hacemos más daño. Nos vemos que estamos envenenados. Vamos a salir de aquí. Ahorita revisamos qué recogimos. Porque sí recogimos algo allá abajo. Vamos a apurarnos. Porque la vida no es para siempre. Nos pueden matar aquí. Vamos a apurarnos. Vamos a ir. Vale. Vamos a ir. Difíciles, son problemáticos Nada más Bueno Vamos a avanzar Vamos Por aquí creo que vinimos hace un rato ¿No? Sí, sí, creo que sí Por aquí vinimos hace un rato Vamos a salir un poco Del agua Ok, hay un rato Es que no nos agarre a los piedras Aunque parece que hay uno que ya nos está tirando piedras Pero no sé de dónde De arriba supongo ¿Cómo? No sé, pero bueno Ok, parece que de arriba No logro verlo Pero bueno Entonces lo que tenemos que hacer es Ir, como lo hicimos la vez pasada Matar a ese que está allá arriba Y luego Utilizar los otros Y matarlos A ver, amigo mío Hora de caer y morirte No sé si está allá Pero debe haber alguna forma Debe haber alguna forma de subir Supongo Creo yo, no Supongo No sabría cómo Supongo que por el lado contrario Bueno, vamos por donde tenemos que ir primero Matemos a este punto Asqueroso Y molestoso Vamos a estar que se baje un poco el veneno Porque no tenemos con qué Este Bajar el veneno Debe ser por el otro lado Supongo No sé, tengo la idea Parece que es por el lado por donde nos mataron Pero habría que checar bien Ok, mi compa levanta la piedra Muerto Una lamparita Ya recuperamos todo lo que teníamos Lo que teníamos que recuperar Vamos por el otro lado Siempre hay que revisar estos lugares Siempre se me olvida Bueno No importa Por aquí es la otra zona Por donde se ha llegado Ok, ya había olvidado A este tipo Este tipo Este tipo Sufre en este Bastante complicado Ok, bueno Ahí matamos a este Que no podemos matar hace rato Vamos a continuar Ok Restaurar Iniciar Ok Vamos a darle Vamos a continuar A ver si Llegamos Más adelante No Aquí parece que hay algo Pero no sé No No me da confianza Tirarme La verdad Aquí vamos a llegar Donde nos quedamos La vez pasada Se cayó Se tiró Ah, ok Ya vi Que no se tiró Aquí vamos a regresar Donde estábamos Bueno Exploraremos Previamente Está el ascensor Recuerdan Lo que nos falta Explorar Es la otra parte Pero bueno Esa la exploraremos Uy amigo Estás muy agresivo Comete una ayuda A tu papá De ser Lanzayamas A que me quieras quemar Toma Un poco de amor Del Blackbeard Bueno Ya solo nos queda Explorar una parte Vamos a subir El 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 Teletransportador Veamos Que hemos recogido Nuevo Y Nos quedamos En la parte De Revisar la zona Que no revisamos La última vez Para que Terminemos Terminemos Creo ya La zona Y podamos Avanzar Más que nada Avanzar Hacia donde Deberíamos No No Revisar Las zonas Que nos hacen Falta Y llegar Con el jefe Porque ya estamos Tardando Supongo que ya Limpiamos casi Toda la zona Ya no debe Quedar muchos Enemigos Al menos Al menos No que nos Interrumpan El camino Aquí hay uno Que nos sigue Interrumpiendo Vamos a darle Un poco de amor A este niño Bueno Bueno chicos Este creo que Aquí lo vamos A ir Dejando Porque Yo necesito Descansar Y espero Que hayan Disfrutado Este video Lo hago con Mucho cariño Por ustedes El día de mañana Estaremos Terminando Esta parte Del otro lado De la cueva Que se ve Al fondo Para que ustedes Puedan Viserizarlas Y llegar A lo último De Donde debe Estar El jefe Y la zona Que es Donde está Ese especie De templo Por lo pronto Me despido Y espero Que la hayan Pasado Muy bonito Chao Adios